El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se merezca el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riquezas tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo su ternura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Decirle con el alma felicidad mamá Prometí riquezas Prometí riquezas Perderla como oreja Con lujo y esplendor Con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Con lujo y esplendor Y toda mi hermosa Y toda mi hermosa La llevo en mi canción Camino hacia su casa Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá